Música Te invito a este nuevo curso de Kylo Ren En esta tercera parte vamos a texturizar el modelo que creamos en las primeras dos Aún si no has hecho estas primeras dos partes Te invito a hacerlo o incluso si tienes algún otro modelo También te va a servir este curso Vamos a trabajar en como llevar un modelo desde ZBrush hasta Substance Painter Te invito entonces a que te inscribas en este curso Y nos vemos en el